La primera estación de radio comercial en el 1922 y con el pasar de los años, la isla ha experimentado el desarrollo vertiginoso de la radio. Como medio de comunicación y como industria, la radio tiene como norte educar, informar y entretener. En los pasados 100 años, la industria de la radio ha demostrado su importancia y el alcance que representa a este medio en todos los aspectos de la sociedad puertorriqueña. La Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, creada en 1947, agrupa a la mayoría de las estaciones de radio alrededor de toda la isla. Como parte de la visión de la asociación, se observa el contribuir a la elevación cultural, social y educativa de Puerto Rico, a través de la calidad de la oferta en los diferentes programas radiales de sus asociados. El Área Este de Puerto Rico cuenta con varias emisoras radiales, que por años han validado este compromiso con la comunidad regional a la que sirven. En el pueblo de Guayama, encontramos a Radio Caribe 1540 AM, emisora que sirve a los pueblos del sureste y centro de la isla. Pedro Núñez Rodríguez es el locutor de Radio Caribe 1540 AM y habla sobre la programación de esta emisora. La programación de la estación, desde 1980, pues tocamos de todo un poquito, balada, tocamos salsa, merengue, tenemos programación de música del ayer. Los domingos y en horas de la tarde, de lunes a viernes, la programación para las personas ya de mayor edad que están pendientes a esa programación. Llevamos servicios públicos a la comunidad, tenemos una buena audiencia, la cobertura cubrimos el sureste, el centro de la isla. Hace aproximadamente dos años, estamos también en la frecuencia 106.5 FM. Fundada por Jorge Arroyo y Tomy Carrasquillo en el 1980, la emisora luego fue adquirida por Huitberto Paez Santiago y Richard Ortiz Valles. Yo comencé a los 15 años en esta misma frecuencia para el 1980 y hemos visto cómo el pueblo nos agradece toda la ayuda que nosotros le hemos brindado a ellos en tanto tiempo. Como la mayoría de las emisoras regionales, el compromiso con la comunidad es la prioridad en Caribe 1540. Ya es estar con la comunidad y con el pueblo, nosotros siempre estamos ayudando a la gente que nos llama, que si necesitan una cama, ya que en ocasiones, lamentablemente hay que decirlo, los municipios y los gobiernos se la hacen bien difícil y para ello es mucho más fácil llamarnos a nosotros que en menos de 15 o 20 minutos tienen la nevera, si la piden, la estufa, porque hay muchos oyentes que siempre cooperan y están con nosotros. Radio Caribe, desde Guayama, con mucha música tropical de hoy, de ayer y de siempre, en el cuadrante 1540 AM y en el 106.5 de la banda FM.